Hola chicos, ¿cómo están? Estoy acá por arrancar a grabar el video clip de Vale Imaginar que es súper colorido con un montón de bailarines, cámaras, hay un dron también que vuela por ahí va a estar muy bueno y va a ser como una fiesta Espero que les guste mucho, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!